el pasado 29 de noviembre en la feria del libro de guadalajara se dio el veredicto del premio latinoamericano de no ficción independiente este premio fue convocado por el sector editorial independiente de américa latina en una alianza conformada por varias editoriales de países como bolivia venezuela ecuador méxico argentina brasil y colombia y tuvo por objeto reconocer la producción editorial y escrita pues que tiene por objeto lo que vendía se conoce como no ficción yo participé con un libro que escribí durante el tiempo de pandemia que se llama sumario de plantas oficiosas y que es una especie de diario ensayo como un registro de actividades que yo hice durante el tiempo de confinamiento el libro trata de varias cosas en principio trata del impacto que tuvo en mí y en mi familia pues la la pandemia del cove 19 incluidas pues las pérdidas de algunos seres queridos y amigos pero el foco principal del libro es la experiencia que tuve con las plantas es un libro que trata de jardinería de huertas de recuerdos familiares asociados a los árboles y a las plantas y que trata como de hacer una historia personal de mi relación con el mundo vegetal bueno yo creo que también una cosa importante para resaltar de este premio es el hecho de que de que hay un reconocimiento a un tipo de producción que nosotros tenemos en colombia en américa latina es muy importante y es un tipo de producción reflexiva analítica de pensamiento crítico sobre sucesos contemporáneos me parece que la idea de estas editoriales es también rescatar la manera en que nosotros le tomamos pulso al presente y entendemos muchas de las cosas que nos están ocurriendo cosas pues muchas veces disruptivas a partir de un instrumento que no es ya la novela el cuento la poesía sino que tiene una relación con otro tipo de escrituras que también se han reconocido como como escrituras del yo y pues yo creo que el libro mío tiene mucho de memoria de diario de ensayo de autobiografía pero también un tipo de reflexión en la que están las cuestiones académicas sonaja